Gracias Victoria, buenas tardes. La ministra de Gobernación de Nicaragua aseguró que este mes de diciembre estará concluido el módulo de la primer cárcel de alta seguridad que contará este país. Y esta cárcel precisamente se construyó con los 9,2 millones de dólares que fueron incautados a los falsos televisas que entraron a Nicaragua desde agosto de 2012. Ella dijo también que estos falsos televisas no han podido ser trasladados hasta México debido a problemas burocráticos que se han dado desde ese país. Por eso nosotros con mucho respeto estamos esperando que ellos digan verdad, ya están listos los documentos del ciudadano mexicano para que vaya a cumplir su pena allá en México y en cuanto ellos nos digan al día siguiente lo ponemos en el aeropuerto. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado? Bueno, algunos problemas de letras, de errores que no coinciden con las partidas de nacimiento, con los certificados de nacimiento. Es decir, problemas de carácter burocrático, pequeños problemas pero que son grandes problemas para la embajada y para su país. Se espera que a mediados de junio del próximo año 2014 se construya un nuevo módulo ya que este primer módulo albergará aproximadamente 300 reos. Por el momento nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.